Señor comisario, efectivamente el cambio climático ya está demostrado, no es una cuestión de ideología, sino de supervivencia. Y debemos actuar de forma rápida, urgente, adoptando decisiones y acciones sin precedentes en nuestra historia. Si no lo hacemos así, el mundo se dirige a un incremento de más de 3 grados centígrados a finales de siglo y habremos perdido cualquier oportunidad de actuar. Pero ahora podemos. Por eso la convocatoria y el llamamiento que el secretario general de Naciones Unidas hace para la próxima semana, en la semana más importante de Naciones Unidas, a una cumbre de acción climática y de desarrollo sostenible, lo hace, es absolutamente clave, porque lo hace en un momento fundamental. A un año de que todas las partes firmantes del Acuerdo de París presenten, tengan que presentar sus compromisos nacionales, compromisos concretos de descarbonización para evitar este incremento de la temperatura y que en el 2050 no lleguemos a superar un grado y medio de incremento. También en un momento en el que en este año hemos visto cómo las devastaciones climáticas en forma de sequía, incendios, inundaciones han sido noticia cada día. La Unión Europea puede liderar este cambio, una cumbre en la que ya se ha dicho no es para hacer discursos, sino para presentar acciones. La Unión Europea puede hacerlo, tiene un compromiso claro de una acción climática neutra en el 2050. En esta Cámara, recientemente, la presidenta designada a la Comisión anunció la primera ley climática europea, una gran ambición política, acompañada también de una gran ambición de financiación, anunciando que el Banco Europeo de Inversiones se debe convertir en una parte en banco climático. Por lo tanto, creo que como miembro perteneciente a la delegación del Parlamento Europeo en esta cumbre, creo que tenemos que ser conscientes que hoy, en el mundo global, en el ámbito del multilateralismo, solo la Unión Europea puede liderar este proceso de cambio. Podemos y creo, sinceramente, que debemos hacerlo. Muchas gracias.